Saludos, mi nombre es Isaac Romero y no sé si lo sabían, pero el 70% del plástico que consumimos termina en los vertederos del mundo. Es decir, solo un 30% se recicla y de ese 30%, solo un 5% se recicla de manera efectiva. Ese otro 25% termina en falsos discursos ecológicos. Por otro lado, un tercio de la población mundial tiene necesidades visuales que los llevan a usar anteojos. Y adivinen qué, no todos poseen los recursos económicos para costearse este producto de primera necesidad. Hemos pensado en estas alarmantes problemáticas y creado Budalize, anteojos hechos a partir de botellas plásticas recicladas, con un patentado sistema de bisagras que les brinda una vida útil igual o superior que unos anteojos de alta gama. Budalize es 80% PET recuperado de botellas plásticas recicladas y los mismos Budalize pueden recircular de manera perpetua. Son 60% más económicos que el estándar de anteojos en Latinoamérica, con un diseño modular y personalizable, donde si se llegara a deteriorar una parte de Budalize, solo tienes que reemplazar esa parte y no tienes que hacer el esfuerzo económico de comprarte unos costosos anteojos nuevos y personalizables. ¿Por qué? Porque con Budalize eres el diseñador tú de tus anteojos y no te riges a las opciones predefinidas del mercado. Nuestro modelo ya genera métricas socioambientales de impacto, donde se dignifica el trabajo de más de 20 familias de recicladores con pagos justos, donde se han procesado de manera efectiva más de 50 mil botellas, se han creado más de 8 mil Budalize y beneficiado a más de 4 mil personas. Todo esto con un equipo con el que sumamos más de 25 años de experiencia en diseño de productos, innovación en salud, economía circular, marketing enfocado y sostenibilidad. Con quienes ya hemos levantado capital, fuimos incubados en Silicon Valley, fuimos acelerados en Chile, recibido premios en todo el mundo por el triple impacto generado y logrado pilotos con ventas en tres países distintos. Todo esto en solo 8 meses de operación fiscal. El mercado oftalmológico representa 2.500 millones de dólares y crece 5.4% año tras año. Somos B2B. Vendemos directamente a las ópticas, que son los centros avalados para calzar unos anteojos. Ellos son quienes nos presentan a las personas con necesidades visuales como una nueva opción asequible, ecoamigable y lo más importante para mí, sin obsolescencia. Los productos ecoamigables han sido exclusivos de nichos con alto poder adquisitivo, pero Budalize es para todos y para siempre. Actualmente, solo hay cinco startups en toda Latam que atacamos esta problemática con todos sus contrastes. Pero frente a ellos, y a pesar de nuestro costo y gracias a nuestro diseño, podemos extender hasta un año de garantía. Somos 60% más económicos y, por supuesto, nuestro diseño, porque esta es la competencia. Y esto es Budalize. Y se preguntan, ¿por qué tanta atención al detalle? Pues en Budalize estamos convencidos que las personas con necesidades visuales serán los protagonistas del cambio medioambiental que el planeta necesita. Gracias.